Hola a todos, aquí Rangu. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bien, hoy vamos a aprender a ser youtubers. Sí, o sea, estoy harto de no saber ser youtuber, estoy harto de no tener ni idea de lo que estoy haciendo, de venir aquí y, no sé, hacer vídeos y a la gente le gustan o algo así. Esto no puede ser, esto no puede ser. Es todo suerte y en algún momento la suerte se tiene que acabar. Tengo que aprender, tengo que aprender a hacerlo bien, a saber qué rayos hago. Así que, vamos a jugar a youtubers live. Bien, ¿de qué va esto? Como dice youtubers live. Es una especie de mezcla extraña entre los sims y un simulador de ser youtuber, pero la parte más, en la que más se centra es la de ser youtuber, así que genial. Jugué un poco hace tiempo, me imagino que habrá cambios desde aquella, me parece que fue el año pasado, hace ya bastante. Así que, eso, tengo ganas de ver los cambios que ha habido y tal. Vamos allá, nueva partida. Uh, esta parte no la recordaba. Ah, no, espera, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Por fin lo he conseguido. Soy el youtuber más popular. ¡Oh, Dios mío! ¿Utuber? Igual es por derechos o algo así. Dirijo mi propia network. ¡Guau! Soy la leche. Ha sido un viaje largo y duro. ¡Como mi...! Vale. Ese soy yo, ¿no? Esta es mi historia. Vale, ya iba a decir yo, ¿no? Este juego ha sido fácil, lo hemos terminado bastante rápido. Pero, venga, vamos, es la versión navideña. ¿Nuno? ¿Qué haces aquí, Nuno? Vale. Probablemente esto sería más fácil si pudiese poner mi escote en las miniaturas, pero quiero aprender para poder ser un buen youtuber en la vida real, así que voy a ser un hombre. ¿Peinado? Así estaba en verano, pero ya me he vuelto a crecer. Así que, nada. No, no hay... No me peino porque soy súper vago. No, no. Súper peinado. Mi pelo no es tan largo. No es demasiado súper saiyan. Aunque durante un tiempo me peiné hacia atrás así, así que tampoco... No lo tengo tan corto ya. En fin. Lo voy a dejar súper saiyan porque así tendré poderes y eso es guay. Venga, pelo negro. Seguro que puedo ponerle una gorra más adelante. ¡Ojos! De hecho, estos no están mal de por sí. Estos son súper chinos. Estos son un poco caídos. Sí, creo que estos me van... Creo que estos me van bien. Perfecto. Vamos allá. Boca. Oh, Dios mío. Tiene... Yo tengo este tipo de dientes con el hueco en la mitad, pero no sobresalen tanto hacia abajo. Así que no me convencen. Uh, mis labios... Mis labios carnosos y suaves. Vale. Me voy a poner una sonrisa normal y corriente. Porque estos me gustarían si no fuese porque sobresalen tanto hacia abajo. Los míos no llegan a sobresalir tantísimo hacia abajo. Vale. Barba. Venga, joder. ¿Qué barba más? Este soy yo cuando llevo dos meses sin afeitarme porque me da mucha pereza. Este soy yo al día siguiente de afeitarme, que es en plan... ¿Para qué? ¿Para qué el esfuerzo? Este sería yo si me currase una perilla. Pero paso. Vamos a llevar esta barba. Perfecto. ¡Gorra! Vale. ¿Podemos poner esta en negro? No. La única negra sería esta. En fin. ¿Esto qué es? Mega youtuber. Perfecto. Hay un gorro de Pikachu pero está bloqueado. ¿Vale? Todo está bloqueado. Perfecto. Bien. ¿Estos? Nah. Me gustan más estos. Zapatos... Uh, velcro. No tendré que atarme los cordones. Vivimos en el futuro. Y por último, gafas. Las gafas de Harry Potter. Maldita sea. No puede haber unas un poco... Vale. Son gafas de pasta. ¿Por qué se pusieron tan de moda las gafas de pasta? No lo entiendo. Son increíblemente incómodas. Gafas de pedófilo acosador. Estas son gafas de youtuber de verdad. ¿Ves? Estas son las gafas que usa el gato del Rubius, que es el mejor youtuber del mundo. El gato me refiero. Vale, perdón. Vale. De hecho a mí me gusta el Rubius. No sé por qué la gente se queja tanto de él. No lo veo mucho, es verdad. Pero lo que veo sí que me gusta. Bueno, pues supongo que llevaré gafas de pasta. Venga. El mundo contra mí. Al final he tenido que llevar gafas de pasta. ¿Cómo me pongo nombre? Personalidad tal. Vale, me gustaría... Me gustaría ponerle nombre a mi personaje porque a lo mejor ya lo tenía y yo no me fijé, ¿sabéis? Me voy a volver al primer... ¡No! ¡No! En fin, dadme un momento. A lo mejor hasta me debería poner la barba pelirroja. Porque me pasa constantemente que en cuanto me da la luz en la barba se ve que está llenísima de pelos pelirrojos. Pero queda extremadamente raro. Mejor no. En fin. Vale. Como no falta nada, creo que simplemente voy a volver en este punto. Bien. No me he dejado poner nombre antes, así que supongo que simplemente era cuestión de seguir adelante. Venga, está todo puesto. Genial. Personalidad. No me da una... Ah, ahí está. Superstar. Eres todo un artista haciendo vídeos virales y tu única obsesión es hacer más y más vídeos. Cada visualización suscriptor en tu canal cuenta. Ricachón. Tu obsesión por el dinero viene de lejos. Eres un entendido de los negocios y te gusta ver subir cada céntimo que generan tus vídeos. Enrollado. Te encanta conocer gente nueva y cuidar tu vida social. Conseguir nuevos amigos es tu mejor afición y tener una lista de contactos infinita a tu aspiración. Lumbreras. Da igual lo que los demás piensen... Lo que los demás piensen. Estudiar y hacer cursos es divertido y facilísimo. Eres una persona aplicada en sus tareas. Juerguista. ¿Hay algo más importante que la fama y la popularidad en la vida? ¿Quieres pasarlo bien sin muchas más preocupaciones? Así que... Espera. ¿Quieres pasarlo bien sin... Ah, quieres pasarlo bien sin muchas más preocupaciones. Así que a divertirse. Último romántico. Sueñas con encontrar esa persona ideal que te complemente. Y no pararás hasta encontrarla. Tu media naranja te está esperando. Vale. Nunca he hecho un vídeo viral. Lo más parecido fue mi teoría del Five Nights at Freddy's. Y fue en plan... Oh, Dios mío. ¿A qué gente ha traído? Por Dios, no. Y por eso no volví a hacer otro. Así que no sé. Ricachón. Obsesión con el dinero. La verdad, nunca he tenido una gran obsesión con el dinero que digamos... Es verdad que después de vivir lo que he vivido a lo largo de la vida... Sí que he comprendido el valor del dinero y lo mal que sienta cuando no lo hay. Y no... Puedes seguir adelante sin él. Pero tampoco puedo decir que viva poro para el dinero. Pero la verdad, soy de ese tipo de personas que solo... Te dan ganas de gritarle en plan de... ¡Necesitas dinero para vivir subnormal! Así que no estoy seguro. Enrollado. Soy súper asocial. Soy como el niño burbuja al que no le tuvieron que comprar la burbuja la traía de fábrica. Así que no sé si debería ponerme esto de... Soy enrollado, supongo. Es decir, cuando estoy en un grupo de gente no tengo problema en hablar. No tengo problema en caer mal y bien a la gente. Soy de esa clase de personas que cae fatal a alguna gente y cae muy bien a otra. Nunca quedo en plan de... ¡Oh, sí! Ese tipo que ni mi... Ni puh ni fa. Lumbreras. Podría decir que soy lumbreras más o menos. Me gusta aprender y cosas, pero no me gusta estudiar y hacer cursos en sí. Me gusta más aprender y hacer cosas que me gustan. Los cursos estructurados van totalmente en contra de mi personalidad desestructurada. Juerguista creo que jamás en la vida he sido juerguista en ningún sentido, la verdad. Para mí es mil veces mejor plan quedarte sentado descansando viendo la tele que salir a una discoteca. Así que... Sí. Y la verdad es que hace años que no me quedo sentado viendo la tele. Imaginaos. Y romántico... Supongo que soy un poco romántico, pero me da la sensación de que esto implicaría que... Que tendría que ser muy social en la partida. Y yo no soy social. No soy nada social. Hay que tirar constantemente por mí para que hable. Así que... Sí. La verdad es que no sé qué elegir. No me siento identificado. ¿Esto será nuevo? Ya había jugado a este juego. No sé lo que elegí la primera vez. Bueno, era una partida de prueba, así que igual le di al azar, pero... Igual si le doy a este... Tu obsesión es hacer más y más vídeos. Supongo que podría ser este, porque a mí me gusta hacer muchos vídeos. Y siempre me hace ilusión cuando un vídeo triunfa, ¿sabéis? Aunque nunca tenga uno viral y no esté siempre en plan de ¿cuántas visitas tiene? Sí, sí. Creo que el que más se adaptaría a mí sería el tema este. O sea, me quedo más contento cuando un vídeo tiene muchas visualizaciones que cuando gana mucho dinero. Así que... Eso. ¿De qué quieres hablar en tu canal? ¿Videojuegos, música, cocina, moda, estilo de vida? Uh, todavía no están disponibles. Muy bien. Pues hagamos cocinando con... No. Vamos a hacer videojuegos. Quiero aprender. Quiero saber cómo se hace esto. Tengo que aprender finalmente a ser un buen gamer. Un buen youtuber gamer. Voy a aprender. Vamos allá. Este no. Ese no eva de juegos. Rangu. Rangu Gamer. Sí, vale. No es que me haya confundido. Lo he hecho a propósito. ¿Qué pasaría si lo doy aleatorio? General Broadcast. Aloof Channel. Dynamic Program. Morning Shows. ¡Oh, Dios mío! Vale. Vale. Morning Shows sería programas de mañana. Morning Shows sería programas de gemidos. Hola a todos. Aquí Rangu. Me está tentando, pero vale. Me está tentando un huevo. Lo voy a quitar ya o lo dejaré. Ay, Dios. Morning Shows. Venga, vamos allá. Joder. Vale. En esta habitación empecé a hacer mis primeros videos. La verdad es que sí. Esto se parece a cuando me levanto por la mañana. Ese pelo. En esta habitación empecé a hacer mis primeros videos. Acababa de mudarme con mi madre y no tenía muchos amigos por aquí. Vamos a ver los primeros pasos que aprendí para llegar a ser el youtuber número uno. ¿Tiene coña? ¿En serio? No sé si es aleatorio hasta cierto punto de inicio o algo porque no me acordaba de que empezaba así. Mi carrera como youtuber empezó literalmente así. En esta habitación empecé a hacer mis primeros videos. Acababa de mudarme con mi madre y tenía muchos... Ah, no. Y no tenía muchos amigos. Vale, no. Sí. Volví a mi ciudad. Seguía en la ciudad. Volví al lugar inicial y sigo teniendo muchos amigos por aquí. Así que casi, casi es mi inicio. Así que esto va personalizado para mí. Tengo que aprender a hacer esto. Aceptar. Controles básicos. Puedes usar el ratón o el teclado para controlar a la cámara y tu personaje. Rota la cámara con el botón central. Haz un con la roda central. Desplaza la cámara con el botón derecho. Mueve el personaje con el botón izquierdo. Muy bien. Es bastante simple. Es como un point and click. En esos días me entretenía haciendo videos de los juegos que tenía en mi estantería. Guardaba juegos en esta estantería. ¿Esto es una estantería? Vale. Va a la estantería, selecciona un videojuego. Y el tipo de video sería esta, ¿no? Escoger juego. Vale, tenemos Empire Planet 2. ¿Esto qué es? Ah, es del estilo, estrategia. Este juego ya ha pasado de moda. Mejor irá por otro. ¿O te crees tan bueno para volver a ponerlo de moda gracias a tu canal? Si lo consigues, puedes llegar a petarlo. Ese fue básicamente el inicio de mi canal, ¿no? O sea, empecé a hacer juegos súper viejos y mierda. Bueno, técnicamente... No, sí, es verdad. El primer juego al que jugábamos, Nuno y yo, fue el de Search for Eden, que era un juego de Super Nintendo. Y el otro que jugábamos era un juego que estaba en otro idioma y que lo habíamos traducido con un parche y ni se conocía en España. Así que sí. Creo que este es totalmente mi estilo. Tipo de vídeo. Primeras impresiones. A ver, me dice cosas aquí. Se desbloquea con el talento primeras impresiones. Vale. Gameplay. No me dice nada más. Análisis, tutorial, colaborativo. Speedrun. Vale. Creo que va a ser un gameplay porque es lo único que puedo hacer. Empezar. En esta fase debes configurar la webcam y el micro que utiliza... Tengo que usar una webcam, ¿en serio? No la estoy usando ahora y la voy a usar en el vídeo. Mola. Que utilizarás en la grabación del vídeo. Tu estación de trabajo tiene unos puntos de rendir limitados por sus componentes. Vale, es verdad, es verdad. Es en plan que no me puedo pasar con lo que le pido al PC. ¡Como la vida real! Así era antes y aún ahora hasta cierto punto. Las configuraciones más avanzadas darán más calidad al vídeo, pero consumirán más puntos de render. Bueno, me acuerdo con el PC viejo cuando tenía que dejarlo toda la noche para que se renderizase un vídeo. Que además iba a 700 y pico, ni siquiera era a 1080, 60 FPS como ahora. Y para que se subiese un vídeo. A veces tardaba 24 horas para subirse un vídeo. Era brutal. Menos mal que ahora tengo internet mejor. Selecciona la configuración adecuada de tus componentes para tu grabación. A continuación, puse el botón continuar. Vale, entonces... Baja resolución. Igual podría no darle y ganar más gracias a eso. En plan, ¿sabéis? No gastar tanto y eso. Micrófono sin filtro. Tengo que ponerle para que no tenga filtro. Monodireccional. Guay. Tecio total del set. Punto render. Esos que me sobran... Parece que esto no afecta. Sí, sí, le afecta la energía. Tecio total del set. Se lo voy a quitar. A ver lo que pasa. Ah, vale. Le tengo que dar a todos algo. Vale. Continúan entonces. Empire 2 Gameplay 1. Vamos a hacer las cosas bien. Let's Play... Joder. Bravo, Ranko. Qué bien escribes. Let's Play Empire... ¿Cómo se llamaba el juego? Empire Strikes Back 1. Viejos pedófilos. Vamos allá. En esta fase te enfrentarás a distintas situaciones que debes responder seleccionando una carta. Cada carta consume un número de ideas. Tienes puntos de habilidad y genera... Ah. Tiene puntos de habilidad y genera un clip. Escoge la mejor carta según la situación y acumula tantos puntos de habilidad como puedas. Vale. Entonces, pantalla de juego. Grabando. Descubres un objeto oculto. ¿Qué hago? Grito de celebración. Expresión de felicidad. O mirada asesina. Supongo que... ¡Uh! Qué susto. Me aparecía un cantaón aquí. Supongo que la expresión de felicidad. Eh... Tiempo de descuento para empezar partida. ¿No puedo usar nada porque ya no tengo puntos suficientes? ¿O cómo? No puedo usar nada. Siguiente. Ah, vale. Como acabo de empezar, solo me llega la habilidad para hacer... ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Encontré un objeto! Y a la siguiente cosa, solo... Estoy emocionalmente exhausto. Y ya no pude hacer nada. Crea tu vídeo arrastrando los clips de la pista de edición y procura que encajen lo mejor posible. También puedes poner efectos para mejorar el vídeo teniendo en cuenta los puntos de render de tu estación de trabajo. Para terminar, dale al botón de procesar. Vale. Arrastra los clips de la pista de editor y pulsa el botón procesar. Bien. El único clip es este. Así que guay. Vale. Vamos a ver si podemos meter algo más. Añadir título. Venga. Metemos esto. Corregir color. Y desenfoque. No veo para qué iba a querer eso. Así que genial. Esto es playing. Vale. Parece que todo está bien. Procesar. Más o menos había aprendido a jugar, pero como hace tanto tiempo ya no recuerdo cómo jugar. Vale. Mi habilidad de interpretación es la leche. Oh, Romeo. ¿Por qué me meo? Es nivel 1, ¿vale? Bueno, nivel 2. Acabo de llegar al nivel 2. No me pidáis tanto. Aquí tienes las puntuaciones que has conseguido con este vídeo y las mejoras en tus habilidades. Dependiendo del resultado obtenido, debes decidir si quieres publicarlo o no. Yo siempre lo voy a publicar. Pero en este primer vídeo, por supuesto que vamos a publicarlo. Ah, vale. Son... Exclamaciones. Porque voy a decir yo, espera. Pone Íbamos con V y sin tilde. Pero no, era exclamación, exclamación. Muy bien, vamos a publicarlo. A ver lo que pasa. Hoy en día todavía me fastidia esperar a que se suba algún vídeo al canal. Oh, ¿verdad? Eso sí, es emocionante cuando empiezan a verse las visualizaciones. Los nuevos seguidores y el dinero recaudado. Además, siempre hay algún comentario que me ayuda a saber si lo estoy haciendo bien o no con el vídeo. Y los típicos comentarios constructivos como Mátate gordo culiao o suicidate y similares, ¿verdad? Aceptar. Venga. Cada mes tenía un examen. ¡Joder! Todos los meses un puto examen. Me trae muy malos recuerdos de mi pasado como ser humano. Si los aprobaba, recibía alguna recompensa. Pero como lo suspendiera, el castigo de mi madre estaba asegurado. Aceptar. Entonces debería estudiar. ¿O qué? ¿Cómo iba esto? La vida del estudiante. Para asistir a la escuela, ¿está el tiempo detenido o está sucediendo algo? Vale. Por si acaso estaba el tiempo ocurriendo algo mientras yo hablaba. Me mire en plan de que no, que no pasa el tiempo. Le doy el estudiante. Para asistir a la escuela, solamente había que salir por la puerta de mi cuarto. Comprendo. Entonces. No veo. Le doy el botón izquierdo del ratón, bla, bla, bla. Estudiar. Muy bien. O sea que puedo simplemente no ir a clase como un guay. Venga. ¿Esto se está subiendo? En algún lado me lo dice, creo. Pero estoy muy despistado de este juego. En serio, hace demasiado. Vale. Si quería ver lo preparado que estaba para el examen, podía consultar el calendario de mi móvil. Pero no todo era estudiar y sacar buenas notas. También estudiar y sacar malas notas. También me apetecía de vez en cuando ir de compras y ver qué novedades había. Venga. ¡Ir de compras! Vale. Para ir de compras no hacía falta desplazarse a ningún sitio. Gracias, internet. Por internet me lo traían a casa en un saltiamén. Usa el PC para ir de compras. Ir de compras. A ver qué tal me quedan los modelitos. Amazing On, Alconsons, PC World and Tech. En ese momento había solamente tres tiendas abiertas. Pero se irían desbloqueando a medida que progresara. Este es el culmen del egocentrismo. El mundo cambia según cambie yo. ¡Yo! ¡Yo! Vale. ¿Puedes visitar alguna de ellas o pulsar la cruceta situada arriba a la derecha para salir? Vale, entonces. Vamos a ir a Amazing On a ver lo que venden. Half-PC, Lord of the Rings, Battle of Upper Earth. Bravo. De la tierra de arriba. Instant of Silence, War Banner. Half-Life. ¡Tendría que ser Half-Life 3! Porque así sería cuando... Vale. Gorilla Soccer 2. League of Giants. Muy bien. Está todo carísimo. Podría comprar a lo mejor... Vamos hacia atrás. Internet Navigator. Bravo. All Cons... Vamos a ver si puedo comprar a lo mejor... ¿Por qué le he dado a este si estaba buscando tecnología de PC? A lo mejor podemos comprar eso. Algo mejor para el equipo. Vale. Esto... Oh, ver resultados. ¿Seguimos con el tiempo parado? No, ¿verdad? Vale, vamos a ver los resultados del vídeo que subimos. Consola, juego... No sé muy bien qué significa eso. Viejo, espera. Con mi cara en la miniatura, claro que sí. Valoración 3. Visualizaciones 4. ¡Bien! Tenemos 4 visitas. ¿Os acordáis? Bueno... A lo mejor no sois youtubers, ¿no? Pero... La ilusión que hacían las 4 primeras visitas cuando empezabas a subir vídeos. En plan de... ¡Lo está viendo gente! Era súper brutal. ¿No he gastado nada en este vídeo? Oh, claro. Porque lo tenía ya... ¡Wow! He ganado 0,01 dólares. Vale. A lo mejor os parece poco. Pero por 4 visitas es muchísimo. Es increíble. ¡Oh, Dios mío! Si ganase yo esto por cada 4 visitas. Sería putamente rico. ¡Ojalá! ¡Ojalá ganase! Yo esto por cada 4 visitas. Me cago en todo. Vale. Donativos. Nada. ¡Oh! Tengo dos dislikes. Maldita sea. Cuando empecé en YouTube casi no tenía dislikes. De hecho, la mayor parte de mis vídeos no tenía ninguno. Hasta que empezó a venir gente que me odia. Muy bien. Pues... Pon un juego en tu vida. El más visto canal es a full. ¿Qué? Tareas... ¡Ah! Vale, vale, vale. Tareas que puedo realizar, ¿no? Tus juegos están pasados de moda. Ya no causa ningún interés en el público. No esperes más y pon un juego nuevo en tu vida. A tus fans te lo agradecerán. Mis... ¿Cuántos fans? ¿Cuántos suscriptores tengo, por cierto? ¿Dónde...? Ah, cero. Bien. A mis fans les va a interesar mucho, entonces. Comprar en a Missing On, cero. El más visto. Logra visualizaciones de tus vídeos. ¿Eh? Vale. Ah, tengo que lograr mil. ¿De acuerdo? Canales a full. Consigues suscriptores para tu canal. Necesito 500 suscriptores. ¡Buah! Está chungo, ¿eh? O sea, incluso a día de hoy me cuesta conseguir 500 suscriptores en varios... No sé, si pasa una semana, sí, ¿no? Pero ya sabéis. Vale. Ah... Entonces. Teclado, monitor, ratón, webcam... Mi micrófono... Realmente una de las cosas más importantes es el micrófono. Así que... Es carísimo. Ah... No me llega el dinero. No voy a poder comprar nada. A lo mejor puedo comprar un juego. Venga. Estaban todos carísimos, en serio. Pero bueno. A Missing On... 29, 29... Todos están... ¡Bah! Venga, vamos a jugar a... Este es el que ya tengo, ¿no? Sí. Eh, ha subido la... Ah, no. Este... Vale. Y le ha subido el interés. Vamos a comprar ese. Venga. Ya estoy pensando como un youtuber, ¿veis? Ya estoy pensando como un youtuber. Estoy pensando en uno que subía para arriba. Nunca en la puta vida. Subía para arriba. Bravo, Rango. Nunca en la puta vida me fijo en esa mierda. Vale. Mis consolas tal... ¿Ya lo compré? Tengo que hacer... Comprar. Llega en 4,8 horas. Joder, ojalá. Ahora ya había... Qué susto. Pensaba que me estaba pegando. Ahora ya había aprendido lo básico para poder hacer vídeos y cuidar de mis tareas. Sabía que todo comienza a ser difícil. Pero la idea de ser youtuber... Youtuber. Ya nadie lograría quitarme la de la cabeza. Tenía que conseguirlo. Muy bien. Esta semana no has estudiado. ¿Qué cojones? Pero si... ¿Le di a salir para estudiar o cómo? Madreta sea, mamá. Venga. Vamos a estudiar otra vez. Vale. Estudiar. Justo acabo de comprar un juego. No, espera. Vuelve. Vuelve. No. Cambié de idea. Jajajaja. Mejorar un nuevo vídeo de juegos. Tenemos aquí el de... Battle for Upper Earth. Vamos. Gameplay. Empezar. Venga. Así mientras estudio estará haciendo las cosas del ordenador. ¿Sabéis? Vale. Todo esto tal y como lo habíamos dejado ya. Porque no he podido comprar nada. Tengo 70 dólares. Maldita sea. Soy pobre. Vale. Upper Earth. No sé muy bien. ¿Qué título ponerle algo del Señor de los Anillos? Usemos las águilas. Vamos allá. Siguiente. Venga. Vamos a ver si esta vez puedo poner quizás un poco más de alma en esto. Primera partida aprendiendo a jugar. Consejo profesional. Comentario cantando. Vamos a cantar nuestro comentario. Por algún motivo lo hago así ahora. Ya sé que no rima. ¿Qué le voy a hacer? Quiero entrar en el Team School. Vale. Solo pudimos poner esto. Así que eso. Vamos a corregirle el color. ¿Por qué iba a querer darle desenfoque? No lo entiendo. Muy bien. No me llega para este. Pero es en plan... ¿Para qué? Tiene más... Le corrijo el color y luego le pongo el título. Bravo. Vamos a empezar. Si editar fuese así, macho. Luego cuando hay más cosas... O sea, cuando puedo hacer más cosas... Puedo relacionar mejor las escenas entre sí. Venga. Estoy mejorando en todo. Eso es guay. Eso es guay. Publiquemos. Y ahora mientras se publica eso... Voy a ir a estudiar. Genial. Eh... Battlefront. ¿Veis? Mientras estoy haciendo todo eso... Ah... No. No pierdo tanto tiempo. Siempre viene bien no perder tanto tiempo. También te dejan trabajar... Uh... Uh... Está muy de moda este juego. Vale. Ah, este es un buen guión. Es suficiente para que un video destaque. Felicidades por esta parte. Bueno... No creo que este Let's Play tuviese un guión. Pero vale. ¿Qué tal todo este video? Oh, qué malo. Por Dios. Vete a la mierda, Catherine. Vale. Esto es difícil. Inténtalo tú. Se nota... Se nota que está muy bien guardado. Tiene técnica. Vale. Bueno. Se llamaba Fermín. Ese a vos le va. Lo siento, Fermín. Que estás viendo este video. Se nota que está bien grabado. No guardado. Uh... Este tiene azul. ¿Es porque es más importante que los demás? ¿Por qué están haciendo videos tipo gameplay de Lord Battle of the Earth? ¡Un mini punto para ti! Gracias, Kiara. Esa quiere mi... Quiere mi po. Vale. ¿Sigue haciendo esta mierda o ya puedo hacer otra cosa? No, video de juegos. Vale. Ya puedo hacer otro. Vamos a hacer otro de Upper Earth. Que parece que gustó. Igual si hago muchos seguidos se enfadan conmigo. Pero... Venga. Vamos allá. Todo igual. 70. ¡Coma 2! ¡Coma 0,2! ¡Coma 0,2! He vuelto a ganar. Como con el anterior. Vale. Aperer 2. A... Métamelo hasta el anillo, señor Prodo. Ahora me dan ganas de hacer una serie de Lord of the Rings. En serio. Se escribe solo. Vale. Tus aliados te traicionan. Expresión de felicidad. Consejo profesional. Comentario cantando. Expresión de felicidad. A lo mejor no coincide, pero así puedo usar dos. No puedo usar dos siquiera. No puedo deshacerme de una para ver si me sale otra de dos. Para tener suficiente. ¡Ah! ¡Qué rabia me da! En serio. Estoy deseando aumentar mi experiencia de una vez para poder hacer algo más. Vale. Le voy a dar el desenfoque. A ver lo que pasa. Vamos allá. Estos son de 5. Si son de 5, ¿significa que son mejores? ¿O cómo? Procesar. Vamos a ver lo que pasa. 3, 4, 5, 6, 7. Otro record. Guay. Sigo subiendo. ¡Oh! Aumenta mi interpretación. Yo lo que quiero aumentar es mi posibilidad de dar más tarjetas por vídeo. Porque me pone un poco nervioso no poder hacerlo. Vale. ¿Cómo van los datos? Vete a estudiar. Estoy estudiando más que toda mi vida. Vale. Este es el nuevo, pero ese aún no salió, ¿no? Este es el de antes, me parece. Vale. Tiene bastantes visitas. Está generando muy poco dinero, pero bueno. Está generando muchísimo más de lo que generaría un vídeo de estas visitas. Eso desde luego. Muy bien. Vamos entonces a... Uh, mejorar. No, pero todavía no puedo. Vamos a hacer un vídeo del que dejamos abandonado ahí atrás. Empire Planet 2. Eso, Empire Planet. No, salir no. Es coger juegos. Empire Planet. Gameplay. Empezar. Ah, vale. Pensaba que no le había puesto título. Gameplay 2. Ah... Una nueva amenaza... Clon. Siguiente. Dejadme. Ah... Vale, entonces... Venga. Partida regular. Consejo profesional. Expresión de felicidad. Todavía me quedan. Ah, pero... A ver qué carta me sale aquí. Joder. Siempre me salen cartas de cuatro. Jo. En fin. Partida regular y yo feliz. ¡Ey! Es como en mi canal de verdad. Vale. Perdón. Voy a volver a darle los de cinco porque igual es eso lo que me ayuda. No tengo ni idea, sinceramente. Es como en la vida real. No he tenido ni idea de lo que estoy haciendo. Mola. Pero esto es para aprender. Rangu. Aprenda a ser youtuber, coño. Venga, publicar. Voy a trabajar. Voy a trabajar para ganar algo de pasta. Y así poder mejorar mi estación de trabajo y todo eso. Porque está claro que con los vídeos no voy a conseguir dinero. ¡Ey! Como en la vida real. Vale. Repartir de periódicos. No puedo aceptar esto por algún motivo. Puedo aceptar... Venga. Veinte. Limpiador de zapatos. Claro que sí. Este es mi futuro realmente. No sé por qué digo que no. Vale. Mejor juego. Este no es el de antes. Sí, sí. Estos son los de antes. Ah, es que el otro... Vale, perdón. El otro todavía no se había subido. Vale. No sé ya. Tenemos ya 225 suscriptores. Toma ya. Y casi tenemos las mil visitas que querían. Ver comentarios. Eh... Ya me gustaría a mí que mis vídeos quedaran así. Enhorabuena por esta parte. Jejejeje. Lo sé. O donde está vídeo? Es que lo que más destaca. Vale. ¿Qué edito de este vídeo? ¡Ja, ja! ¡Qué malo, por Dios! Darwin, hablas como Fermín. O el que era la otra vez. Eh... Me encantó este vídeo. Sigue así. ¡Wow! Súper interesante el vídeo del Empire Flight 2. Así, así. Otra persona con azul. No sé qué significa el azul. ¿Aceptar? Igual es que se ha suscrito esa persona. Podría tener sentido. Hora de dormir. ¡Uy! No me estaba fijando en esta mierda. Debía cuidar mis dos necesidades básicas. ¡Hambre y sueño! ¡Es como la vida real! Las únicas necesidades que cumplo. ¡Hambre y sueño! ¡Es exactamente como la vida real! ¡Wow! Me sorprende lo buen simulador que hay de ser un youtuber. Si se agotaban, mi energía... Me pregunto si los youtubers que preparan comidas en los canales de cocina tienen algún problema manteniendo el hambre. Mi energía se veía perjudicada y los vídeos salían fatal. Además, me costaba un montón hacer cualquier otra tarea. Si os dijese que la mayor parte de mi trabajo la realizo privado de sueño. Si tenía demasiado sueño, me quedaba sin ideas para grabar. Venga. La verdad es que creo que soy más gracioso cuando tengo sueño. Juego mucho peor, pero soy más gracioso. Y tampoco es como si jugase bien para empezar. Así que, ¿qué más da? Vale. Lo que sí deberías comer. ¿Dónde? ¿En la cocina, a lo mejor? No. Subes de nivel. ¿Dónde como? Al subir de nivel consigues nuevas bombillas. ¡Oh, bien! ¡Bien! Subí de nivel. Eso es lo importante. Subí de nivel al dormir. Interesante. Es como Elder Scrolls. Habilidades, clips de vídeo y multitud de objetos de la tienda. Dependiendo de cuánto duerma yo, más cosas hay en Amazon. Agradecedmelo. Pulsa sobre tu barra de experiencia y si quieres ver con detalle qué has obtenido. Venga. Es esta, ¿no? Vale. Elementos desbloqueados. Correr la voz. Correr la voz entre tus amigos para promocionar tu vídeo. Nunca he hecho eso porque a mis amigos no les gustan mis vídeos. Nuevas cartas. Has desbloqueado una a cartas nuevas. Es una combinación muy buena. A momento de bombillas máximas. Tres bombillas más. Vale. Ya voy a poder meter dos cartas en el rollo. Clothing shop. Has desbloqueado ocho prendas de ropa nuevas. Has desbloqueado cuatro componentes de ordenador nuevos. Y en idea, has desbloqueado tres objetos de decoración nuevos. No voy a gastar dinero en decorar. ¿Para qué? Venga. Entonces, aprovechemos y hagamos un nuevo vídeo ahora mismo. Venga. De este sigue popular. Aunque en este juego, si no recuerdo mal, se volvían muy poco populares enseguida. Gameplay de nivel 2, nena. Empecemos. Es ya como la vida real. Tengo el nivel 2. Vale. Tal. For upper. For... Tupper. Vale. Tres. No sé. Gollum Edition. Siguiente. Al final de estos juegos, lo que más me gusta es poner títulos. Tendría que haber un juego que fuese el juego de poner títulos y ya está. El juego está cargando. Hola a todos. Aquí rango con un nuevo capítulo de tupper. Vale. Escena de presentación del juego. Comentarios sin gracias. Sí. Por fin. Por fin. Esto es justo lo que hago en mi vida real. Tus aliados te traicionan. Cantando. Consejo profesional. Y tu celebración. Consejo profesional. Si vuestros aliados os traicionan, dejad de... Oh. Me ha salido como que mal, ¿no? O algo así. No me fijé. Si vuestros aliados os traicionan, lo mejor que podéis hacer es dejar de llamar los aliados. Bien. Ahora, ¿veis estas marcas? Necesitamos hacer que coincidan lo más posible. Entonces, esta no tiene ninguna atrás. Así que debería ser la que vaya primero. Esta sería la que iría en el medio. Pero... Quizás vendría mejor hacer así. Le llega esta de aquí. Y en esta, le llega esta de aquí. Por desgracia, aquí no hay. Pero no había ninguna forma de hacer que coincidiesen, ¿sabéis? Así que... Sí. Porque si les cambio el orden... ¿Veis? Aquí llega, pero de esta no llega la otra. Así que por algún motivo... Este vídeo quedará mejor si le pongo el final en el medio. Y el medio de final. Procesar. ¡No! Me olvidé de... ¡Aaah! Me olvidé de ponerle los efectos. Rayos. Bueno, sigue siendo un récord, pero me olvidé de ponerle los efectos. En fin. Publicar. Estimado Rangu. Con motivo de tus 100 primeros suscriptores, queremos darte la bienvenida en YouTube. Seguir leyendo. Y regalarte un vale por valor de 15 dólares. Eso no pasó cuando entré, ¿eh? Que puedes invertir en publicidad o, si lo prefieres, en cualquier tienda online. Te deseamos mucha suerte y esperamos que sigas creando contenido para nuestra plataforma. Joder, YouTube mola mucho más que YouTube. Ha llamado a tu tutor y me ha dicho que no has ido... ¡Qué cojones! ¡Pero si he estado oyendo un montón! Menos ordenador y más estudiar. Es como la vida real. Vale. Vamos a volver y a estudiar. O sea, no sé. ¿Qué pasa? Le he dado un montón de veces. Esto no merece la pena, ¿eh? Vale. Venga, eso... Se sigue subiendo toda la mierda. Y tengo que hacer... Tengo que comprar algo más, realmente. Porque ese juego me van a decir pronto que están hartos de él. Venga, ir de compras. ¡Uh! Qué malos comentarios... Ah, porque no le puse efectos, claro. ¡Interesante! Pues eso. Qué divertido. Se nota que lo he pasado bien grabando el vídeo. Vale. Sí. Otra que es bastante real. El mejor vídeo del mundo. Te quiero, no te quiero. Hay comentarios así. Muy cierto, muy cierto. Yo soy el mejor del mundo. Es normal. Un vídeo puede mejorar mucho con una buena edición. Y tú lo has clavado. Pero sí me olvidé de editarlo. Ah, se refiere a que se la he clavado. Vale. A aceptar. Muy bien. Vamos a... PC World Tech. Porque a lo mejor me merece más la pena comprar un micro. 200. Ah, no. 22. Estaba convencido de que eran 220. Vale, soy estúpido. Venga. Entonces. Aún me llega el dinero para quizás comprar otro juego. ¿Qué puntuación tienen? Solo dice que está de moda. Qué pocos juegos hay, ¿no? Wanderous Barcode. ¿Qué? ¿Qué he pasado? Si estaba hambriento, costaba mucho hacer vídeos y tener buenas ideas. Además, se podía interrumpir cualquier acción que estaba haciendo. Ya, pero... Antes intenté... Lo bueno de vivir en casa de mis padres era la comida gratis. Salía por la puerta de mi cuarto para ir a la cocina y picar algo. Si lo doy aquí... Ah. Pero antes estaba tan bien y no me fijé. Iba a mirarlo, pero olvidé seguir mirando. Venga. Y... No llegué a comprar eso, por desgracia. Pero venga. Dios, qué asco das al comer, tío. Eres como yo. Vale. No le puedo dejar acciones en la barra como en los Sims. Espero que se le va a hacer. Venga. Vamos a comprar, comprar, comprar. Qué... Materialista. Comprar, comprar, comprar. Vamos a comprar Wanderous Barcode. Me ha llamado mucho la atención. Es Mario, por algún motivo. Y... Compremos... Eh, ¿qué pasó con el...? Oh. No... No llegué a comprarlo, claro. Venga. Ese tarda un día hábil en llegar. Vale. Vamos a trabajar entonces. Mientras tanto... Cuidar el jardín. Limpiar coches. Repartidor de... Uh. Repartir periódicos. Paga bien, eh. Genial. La gracia es irse cuando viene la madre a echarse la bronca por no estudiar. Como en la vida real. Vale. Estudiar, niños. Venga. Ahí estamos. Vuelvo ahora. Estoy muy cansado, pero no pasa nada. Me da tiempo a abrir esto y a irme a dormir. Genial. Eh, mira, también puedo abrir esto. Y el día siguiente por la mañana estaremos listos para... Para grabar un vídeo con un micrófono mucho mejor que el anterior. Sí, va a supervelocidad. No pasa nada. Perfecto. Nuevo vídeo de juegos. Vamos a jugar al juego nuevo. ¿Por qué no? Uh. Tiene más estrellas que los otros. Tengo que aprovecharlo. Gameplay. Empezar. Vale. Entonces. Eh... Ahora que tengo el nuevo micrófono. Sigue sin ser con filtro. Uh. Bidireccional. Esto tiene uno, pero este tiene cero. Entonces, ¿cuál es mejor? No sé muy bien cuál es mejor. Eh... Le voy a dar el bidireccional. Es estúpido porque realmente solo me quiero grabar a mí. Pero... ¡Yo qué sé! Igual es más importante si haces música. Y estoy cometiendo un error. Pero vamos a probar a ver lo que ocurre. Continuar. Wanderous Barcode... Barcode Maker... Versus Rangu del pasado. Siguiente. A ver lo que pasa. Esto es lo que me decía cuando había un examen, ¿no? Vale. El juego está cargando. Saludo con la mano. ¡Hola! Todos. Aquí Rangu en un nuevo capítulo de... Barcode no sé qué. Tiempo de descuento para empezar la partida. No sabemos lo que sería mejor aquí. Comentario de otro... Sí, venga. Comentario de otro tema. Vale. Me quedan cinco. Todavía puedo hacer otra cosa. El juego se bloquea. Mirada asesina. Comentario cantando. Mirada asesina. Vamos a ver lo que pasa. Tienen estos simbolitos de aquí. Debería explicarlos un poco, pero... Ya lo veis ahí, ¿no? No tiene tampoco más tal. Este es el sonido. Se basa en mi habilidad de sonido. Y mejora mi habilidad de sonido. Lo otro sería lo de posproducción. Por algún motivo. Y interpretación. Y guión también salen otros. Saltan chispas. ¡Oh, no! Se me ha jodido el ordenador. ¡No! Se me ha estropeado el ordenador todavía. ¿Puedo usarlo? Parece que sí. Vamos a aprovechar rápido. Antes de que acabe esto. Venga. Tenemos este de aquí. Podemos... Rayos. No hay una buena forma de hacer esto. Me da mucha rabia cuando no hay una mejor forma de hacer esto. Pero por lo menos no hay ninguna en rojo, ¿sabéis? Vale. Entonces. Esto... Esto... Sí. No me va a quedar para el otro. Procesar. Pero mi ordenador está roto. ¿Eso va a afectar al vídeo o cómo? ¡Wow! ¡29! El récord hasta ahora era 9 o algo así, ¿no? Esto sí que lo he hecho bien. Me cago en la puta. Bueno, es verdad. Pude poner tres cartas. Por primera vez de la vida. Publicar. Y tanto que lo vamos a publicar. Vaya. Parece ser que el PC empezaba a fallar. Debía revisar el estado en que se encontraba. Esto es totalmente la puta vida real. Reparar. A ver cuánto me cuesta. Me cago en todo. Solo tengo 96. En fin. Vamos a estudiar... Ah, vale. El tipo este. No puedo ir a estudiar con este tipo aquí. Por lo menos el ordenador sigue funcionando aunque no funcione. Eso siempre viene bien. Vale. ¿Ya? Ahora que ya estaba arreglado tenía curiosidad por mirar algún componente nuevo en la tienda de informática. Vale. Sí, pero... ¿Me quieres dejar ir? No, no puedo ir a estudiar. Pues a la mierda. ¿Qué? ¿Es un glitch? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo hacer nada? Este juego tiene varios glitches. Espero no haberme comido uno. Me cago en la... No puedo usar la cama tampoco. Me puedo dar a mejorar aquí. A lo mejor así. Vale. Era solo que no me dejaba porque querían que intentase mejorarlo. Ya le mejoré el micro. Ahí estamos. Estudiar. Y mientras que se siga subiendo esta cosa. Porque mientras está haciendo eso no puedo hacer nada. Y a lo mejor más adelante voy a poder tener un ordenador haciendo una cosa y otro ordenador haciendo otra. Pero no... En la vida real aún no tengo eso así como para tenerlo en el juego. Venga. Vamos a ver qué tal ha salido este. Un video puede mejorar mucho con una buena edición. Y tú lo has clavado. A veces un moñón es suficiente para que un video destaque. Felicidades por su parte. ¿Por qué están haciendo este tipo de videos gameplay de Wanderos Barbecue? Un mini punto para ti. Era Ernesto. Vale. Como... Vale. Perdón. No puede parar de ver este video. Es que me deshorino. Nas. Pues eso. Qué puto Aldo. En fin. Y aún no llegamos a los 500 escriptores. Pero ya llegamos a las visitas que decían. Venga. Vamos a... A hacer un video nuevo. Que me estoy... Estoy que me salgo. Estoy que me salgo. Vale. Gameplay. Empezar. Y lo vamos a... Esto... Ahora le voy a poner el monodireccional. A ver lo que pasa. Porque tiene uno. ¿Sabéis? O sea... A lo mejor es lo importante. Gameplay... Dos. Y este se va a llamar... Guía... Guía... Of... Luigi. Sí. Qué bien me lo paso. Siguiente. Vamos allá. A ver lo que pasa. Saludo con la mano. No voy a saludar haciendo un helicóptero con la post. Vale. Secuencia animada. Comentario gracioso. De otro tema. Comentario serio. Comentario gracioso. No sé muy bien qué simbolizan esas caras. O sea... ¿Por qué está enfadado este? Ha superado un reto difícil. Comentario cantando sería lo ideal. Pero por desgracia... Te voy a tener que poner una mirada asesina a la gente. En plan de... Sí. Odio ganar. Siguiente. Vamos a ver qué puedo hacer con esto. Vale. Pues de nuevo... No puedo hacer mucho para mejorar esta secuencia. Así que por lo menos no hay ninguno rojo. Cuando no hay ninguno rojo creo que es bueno. Vale. No sé muy bien... Ah. Eso aumenta el guión. Vale. Ahora lo entendí. Ahora entendí lo que hace cada uno. Muy bien. Vamos a... ¿Este en interpretación? Sí. Es importante tener una interpretación. Vamos a procesarlo. Y el último era el 29. ¡Bien! Cada vez lo hago mejor, ¿eh? Esto no es para nada como la vida real. Ya la vida real cada vez lo hago todo peor. Publicar. Muy bien. ¿Viene mi madre a reñirme de algo más? ¿O cómo? ¿Quién cojones...? Hola, Rango. Quiero hacer un vídeo de un juego. Pero no sé cómo grabarlo ni editarlo. ¿Puedes hacerlo tú y lo subes? El juego te lo enviaré a tu casa. Vale. No veo por qué no. Me ha llamado tu tutor y me ha dicho que no has ido a clase. Voy a dejar de ir a clase. Porque por mucho que vaya no sirve de nada. Qué mal suena eso. En fin. ¿Qué iba a hacer ahora? Oh. El juego del amigo. Venga. Vamos a hacer el juego del amigo. Aún se está subiendo esto. Vale. Voy a trabajar entonces poquito. Dos horas. Venga. Y luego al volver creo que voy a comer y dormir. Y después haré el trabajo. Espero que no se enfade conmigo por tardar demasiado en comer y dormir antes de hacer su trabajo. Vale. Vamos allá. Dormir. Y luego comer. Perfecto. Ahora sí que tengo cola de acciones. No sé por qué antes no. Mi cola cada vez es más larga de acciones. Vale. Vamos. ¿Qué tal fue? Hay varios dislikes en este. Un vídeo puede mejorar mucho con una buena edición y tú lo has clavado. Lástima. El vídeo podría haber estado mejor. Cállate Uriel. Me están gustando un montón los vídeos de este tipo de gameplay. Son muy interesantes. Madre mía. Para grabar algo así mejor ni enciendas la cámara. Eso es lo que me diríais si usase webcam. Por eso no la uso. ¿Qué onda este vídeo es el que me da más destaca? Bravo Fermín. Vale. Ahora voy a comer y haremos un juego del que me dio el amigo. ¿Cuál era? Broken Wars. Vale. Broken Wars. Lo pillo. Muy bien. ¡Uh! ¡Cien! ¡Wow! Es el que más gusta. Sí, señor. Me has dado un buen regalo, colega. Empezar. Ahora me dan ganas de no comer ya para ser el primero en subirlo. ¿Qué dura debe ser la vida de los youtubers que basan su canal en ser el primero en subir todo? ¿No? O sea, sé que yo no crezco mucho y tal porque no suelo. Ser de los primeros en subir nada. Pero me da experiencia comer. Joder, si la vida real fuese así tendría nivel 100. Ah, sí. Tiene que ser muy estresante intentar adivinar qué es lo siguiente que se va a poner de moda y quemarlo totalmente y luego pasar a lo siguiente, ¿no? O sea, yo no podría vivir así. Ah, vale. No sé si cambiar esto. Es que aquí tiene uno. Y a lo mejor eso significa que es que para este tipo de vídeo es mejor el monodireccional, ¿sabéis? Porque no es como si estuviese grabando dos cosas o algo así, así que... Por otra parte, es la función que lo diferencia del micro anterior, así que no lo sé. Pero bueno. Continuar. Broken words. Point and click. Soy original con los títulos. Siguiente. Promocionar, ¿no? ¿Para qué? No voy a gastar dinero en esa cutrada. Empieza. Saludo con la mano. Está... Está mona la chica, ¿eh? Vale. Sigue el siguiente. ¿Mi casa? Vale. Comentarios sarcásticos. Sí, venga. Comentarios sin gracia. También podría hacer el comentario sin gracia, pero bueno. Sé que funciona mejor el otro, pero por lo visto este también sirve. Descubres un objeto oculto. Expresión de felicidad. Uh, aún me quedan puntos y todo, ¿eh? Ah, pero ya se terminó el vídeo. Qué pena. En fin. Casi, casi. Vale. Volvemos sin estar perfectitos. Pero vamos a tener una roja esta vez. Qué rabia me da cuando ocurre. ¿Habrá alguna forma de evitarlo? No, no hay ninguna forma de evitarlo. En fin. Vamos a darle a desenfoque, título y procesar. Me sorprende que mi interpretación mejore al editar. Pero mira. Uh, récord. Por uno. Me parece que en la anterior fueron 33 o algo así. Venga. Ah, 3.75. Pensaba que el juego tenía más interés, pero bueno. Publicar seguramente bajó con el paso del tiempo. Ese era el encargo, ¿verdad? Creo que sí. Vamos a estudiar, aunque no sirva para nada. Por algún motivo. Porque por mucho que vaya, mi madre piensa que no. Venga. Inplay, bla, bla. Tengo ganas de que salga, porque desde luego parecía que había expectativas para ese juego. Cartas nuevas. Saludo molón. Uh, guay. Ahora puedo usar un saludo molón. En vez de ese estúpido hola a todos. ¿Os imagináis que durante cuatro años estuviese saludando con un hola a todos? Sería triste. Vamos a trabajar para ganar un poco de monises. Y... Limpiador de coches. Parece un poco más divertido que limpiar zapatos. Limpiar. Vale. Aún no salió. Y estoy deseando que salga de una vez, la verdad. Está tardando muchísimo. Debe ser porque es un vídeo más largo, claro. Igual puedo mejorar mi internet más adelante. Voy a dormir un poco. Porque total, ya que tengo que esperar, ¿sabéis qué más da? Ahí estamos. Todo likes. Gracias por subir el vídeo a Rango. Si lo comentaré a mis amigos lo bien que lo haces. Por cierto, ¿sabes que en unas semanas habrá un congreso de gaming muy importante? Allí podrás conocer a youtubers buenos y darte a conocer. Pero la entrada cuesta 100 y una mierda. Consíguelos y vamos juntos. Ah, corre el rumor de que puedes comprar unas consolas de coleccionista. Vale. ¿Por qué tienen que ser de coleccionista exactamente? Ni idea. Venga, mientras pensamos en eso, vamos a hacer otro vídeo de este. Que sigue gustando. Estoy aprendiendo, ¿veis? Esto es lo que tengo que hacer. Mirad cuál gusta más y subir solo eso. En vez de aquello por lo que la gente suscribió. ¿Cuánto estoy aprendiendo? Empezar. Vale. Le voy a dar ahora a este, a ver lo que pasa. Continuar. Es que siempre voy a ganar más que en el anterior porque tengo más experiencia. Click and point. Siguiente. Muy bien. Vamos allá. Y a ver si puedo usar el salud molón. No. Saludo con la mano. En fin. Pantalla de carga. Comentario sin gracia. No sé por poner algo. Tutorial del inicio del juego. ¿Qué comentario? ¿Comentario cantando? No, no, no funciona bien. No funciona bien. Por lo menos ahora lo sé. En fin. Uh, uh, uh. Tengo una buena combinación aquí, de hecho. O sea, uy. No, no quería hacer eso así. Ahí estamos. Oh, no. No, no, no. ¿Qué pasó? Ah, vale. Las desordené sin darme cuenta de que las he estado desordenando. Genial. Ojalá pudiese tener uno de cierre. Que no tuviese palitos que se quedasen en nada. Me pone nervioso. Pero este podría ser el mejor. Venga. Este y de este. Procesar. Guau, interpretación la tengo ya muy alta. Podría mejorar más el guión. O sea. Romeo, Romeo. Ven que me veo. ¿Veis? Es muchísimo mejor que la primera vez. Publicar. Y vamos a estudiar o algo. Es que, en serio. No sé qué más. Así está el congreso. Son 100 pavos. O sea, ¿quién se gasta 100 pavos en ir a un congreso? Alguien rico que los tenga. Bueno, técnicamente los tengo. Pero ya sabéis. Los necesito para seguir comprando cosas del canal. Con los mejores youtubers. Famosos. Y conocer artículos exclusivos que no están en la tienda. Vale. Eh, mira. Ya las cumplí todas. ¿Me daban algo especial? Solo me dieron experiencia, supongo. Pero la obtuve ya o los tengo que abrir de alguna forma. Ah, mira. Me la daban así. Me la daban así. Vale. Yo aquí todo tonto sin coger la experiencia. No sé muy bien cómo estoy cogiendo la experiencia. Con tu vida. El colegio es maravilloso lugar donde puedes ver a tus amigos y aprender cosas. Bueno, sí. Queda colinos para tirar cohetes, pero es lo que toca. Un seguidor tuyo te pide que apuntes viejos de aquella asignatura. Los apuntes viejos de aquella asignatura. Todos tuyos. ¿Qué mal me da? ¿Para qué los quiero si son viejos? Muy bien. Acabas de ganar un punto de talento. ¿Vender mis apuntes da talento? Ojalá lo hubiese sabido. Me hace mucha gracia la gente que quema los apuntes en la hoguera de San Juan. Especialmente cuando aquel que lo hace quedó para septiembre. Me parece que ya no se hace eso. Ahora lo hacen en junio o en julio. Pero cuando yo estaba en el instituto, cuando no aprobabas en junio, tenías que repetir los exámenes en septiembre. Entonces se supone que tenías todo el verano para estudiar lo que no habías estudiado suficientemente antes y hacerlo. Había gente tan espabilada que quemaba sus apuntes en San Juan. O sea, en medio del verano. Volvían a hacer los exámenes y en plan de... ¡Ya no tienes los apuntes! ¿Qué coño te pasa? ¿Por qué quemaste tus apuntes? En fin. Bueno, acabas de ganar un punto de talento. Genial. ¿Un nivel impar? No entendí bien lo que decía. Creo que es que gané algo especial. Vamos a ver qué es. No, punto de talento. Vale. Nuevas cartas, bla, bla. Muy bien. No estoy... No. Vamos a comer. Vale. Como en la vida real. Que como, de vez en cuando. Por eso estoy gordo. Y 197. A lo mejor puedo comprar algo... A lo mejor puedo comprar algo bueno para el PC. Me parece que no puedo comprar cosas mientras estoy subiendo. Sí. Creo que sí. Vamos a probar. Vamos a probar. Dependiendo de mi internet. Vale. No está mal, pero podría haber quedado mejor. ¡Tu cara podría haber quedado mejor, Judith! Vale. ¡Qué sorpresa! No esperaba que hicieras un vídeo tipo gameplay de Broken Swords. Ya hice... Es el segundo que... Vale. El Broken Swords es el mejor juego que he jugado. Ahora está muy de moda este juego. Un vídeo que puede mejorar mucho con una buena edición. Puede mejorar mucho con una buena edición. Y tú lo has clavado. ¡Malavilloso! ¡Espectacular! ¡Me he emocionado al verlo! No sé si era un hombre o una mujer. No tengo ni idea. Pero su voz tampoco lo aclaraba. Vale. Vamos a ver pues. ¿Qué puedo mejorar? Tal... 250. No me llega. El teclado y eso... ¿Me serviría para algo? ¿Mejorar? Bueno. Me da más puntos para tal. Pero no me sirve de nada si no... O si era para... ¡Oh! Y voy a poder hacer vídeos más largos. Voy a... Una cámara pro. También podría ayudar. Tienen dos estrellas ambos. A lo mejor me merece más la pena mejorar primero. Tiene cuatro. Eso es que me da cuatro, ¿no? O que pide cuatro. Creo que es que pide cuatro. Pero son solo 30. Lo cual es sustancialmente... Vale. Voy a comprar el... El ratón que es mejor. Y la cámara que es mejor. Si puedo usar ambos... Comprar. Si puedo usar ambos... Podría mejorar quizás mi... Mis rollos. Yo me explico. Vale. He ido a estudiar hoy. Hoy mismo he ido a estudiar. ¡Me cago en la puta! ¡Pero qué cojones! ¿Cuánto tengo que estudiar para que me haga caso? Vale. Llegó lo primero. ¿Y ahora va a llegar lo segundo? Sí. Venga, abrir. Venga. Vamos a hacer un juego entonces... A lo bestia. Nuevo vídeo de juegos. Sigue teniendo 100. Todos los demás han bajado muchísimo la... La esa. Vamos a seguir las normas del juego. Y no hacernos los chulos. Empezar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué puedo hacer ahora? Entonces, resolución del vídeo. Eso ya es lo que tenía antes. Vale. Filtro del micrófono. Sin filtro. Orientación. Le voy a poner monedireccional. ¿Nada más? 14. Antes tenía menos, ¿no? ¿O cómo? Creo que antes tenía menos. Así que... Creo que antes tenía 11 o algo así. Gameplay 3. Para probar mi nuevo equipo. El viejo estaba broken. Ja, ja, ja. Dale a like. Siguiente. Perdón. Vale. Uh, me tiene que aparecer en algún momento la carta de dale a like, ¿no? ¿Hay likes? O sea, me salían likes y dislikes en el otro. Así que no sé. Saludo con la mano. El viejo está cargando. Pantalla de carga interactiva. Comentario sarcástico. Ya que es interactiva. Uh, ese ayudó. Y como ayudó, mejoró. Genial. Superas un capítulo del juego. Explosión de felicidad. Grito de celebración. Eso tiene que ser buena. Ja, ja. Este va a ser mi mejor vídeo, nenas. Sí. Y nenos también. Siguiente. Siguen siendo solo tres. Oh, coincide. Oh, coincide a la perfección. Genial. Qué bueno. Vale, tengo 14 puntos de render. Pero siguen sin ser suficiente. ¡Wala, tío! Esto va a ser mi mejor vídeo con diferencia. Procesar. Genial. Tengo 160. Y eso que acabo de comprar un montón de cosas. ¿Qué pasó? Estoy ganando... ¡Hostia! 4 dólares con 16. Con estas visitas, ¿sabéis? Increíble. Nuevo nivel. O sea, a veces consigues este dinero con vídeos de 30.000 visitas. Experiencia conseguida. Nuevo nivel, nuevo nivel, nuevo nivel. Publicar. Esta va... Joder, ya se me ha vuelto a romper el PC. ¿Puedo venderlo y comprar otro que no sea mierda? En fin. ¡Auch! Ahora que por fin ganaba dinero. Comentario corto, consejo y el saludo ha desaparecido. Vale. Y esto... ¡Uh! Puedo conseguir habilidades. Vale. Mola que suena totalmente como un micro roto o algo así ese ordenador. ¿Qué es esto? Primeras impresiones. Graba tu primera impresión para que tus seguidores se hagan una idea sobre el juego. Un let's try, básicamente. Aprovecha siempre para grabar primeras impresiones de juegos que acaban de salir al mercado. De lo contrario, perderán interés. Casual. Los géneros, plataformas, carreras, deportes, sandbox, puzzle y social generan un 10% más likes. Vamos a ver si podemos hacerlo de primeras impresiones. Parece divertido. Está pillado ya, ¿no? Venga. Vamos ya. Me va a arreglar esto. ¿Puedo irme a dormir? Sí. Mientras este tío, ¿sabéis? Ya que no acaba, pues... Así. Economiza tiempo. Si eres youtuber tienes que saber economizar tiempo. Vale. Vamos a comprar un juego y hacer unas primeras impresiones entonces. Y recompras. Venga. Debería esperar a que termine de subir ese vídeo. ¡Rayos! Entonces ve a... Ve a trabajar mejor. Porque está claro que estudiar da igual, porque la madre te va a reñir igual. Así que por lo menos ganemos dinero. Limpieza de coches. Venga. Es relativamente divertido limpiar coches. Si no lo tienes que hacer para trabajar, sino por afición. Venía a reñirme, pero yo no estaba. Que te den. Vale. A ver, comentarios. Ahí va. ¿Cómo lo haces para editar también? ¿Qué programa usas? Camtasia. Por favor, dímelo. Porfa. 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 Creo que era una chica. No lo sé. Maravilloso. Espectacular. Me ha emocionado al verlo. Y el vídeo también. Vale. El mejor vídeo del mundo. Te quiero, te quiero. Gracias. Si no fuese su nombre, me gustaría más el comentario. Me ha encantado el vídeo. Siga así. Leland. ¿El Block & Swords es el mejor que ha jugado ahora? Está muy de moda. Oh, Dios mío. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Este vídeo va a estar lleno de gente imitando los comentarios. De... No. Todos los comentarios de este vídeo van a ser imitaciones de los comentarios de estos tipos. Rayos. En fin. Aceptar. Aceptar. Aceptar el destino tal y como es. Vale. Vamos, pues. A comprar. Estoy ganando una de pasta brutal, eh. O sea, esto no es normal. ¿Cuánto llevo siendo youtuber? ¿Cinco días? Vale. Un juego nuevo. Son los que tienen... La rayita hacia arriba, ¿no? No, no. Porque este ya es viejo y sigue viniendo. Top ventas, no. Mejor... Últimos lanzamientos. Vale. Shameful cheese. Scottish College Battle. Uh, eso suena súper sexy. Uno que sea barato mejor. Comprado, comprado. Vamos a... Vamos a... Comprar el... Counter Streak. Venga. No sé hacer shooters. Pero, igual eso es lo que me falta. Igual eso es lo que tengo que aprender a hacer para poder ser un youtuber decente. Eh, viene una chica a mi habitación. Eso siempre es bueno. Hola, Rango. Quería proponerte si quieres venir al cine esta noche. No quiero... Rango. Tampoco me gustabas, ¿vale? Se me he pirado. ¿A dónde coño he ido? Supongo que a comer o algo. No quiero querer hype, pero me han dicho que la peli promete mucho. ¿Te apuntas? Nah. Gracias. La nota final del examen es aprobado. ¡Ja! Fuck you. Que me decías que no estudiaba y saqué un aprobado pelado. ¿Qué? Aprobado por los pelos. Son cinco y gracias. Debería estudiar un poco más para el siguiente examen. Pero bueno, te doy 25. ¡Hostia! ¿Te dan 25 por aprobar sin más? Yo quiero la vida de este tío. De este tío. Eso no es normal, vale. Entonces, ¿qué iba a hacer? ¡Oh, sí! Primeras impresiones. Nuevo vídeo de vídeos. Nuevo vídeo de vídeos. Claro que sí, Rango. Counter Streak. Vamos a hacer un... ¡Primeras impresiones! Empezar. Todo esto va bien. Continuar. Let's... Try... Counter... ¿Era Streak o Steak? Creo que era Steak en plan de filete. No me acuerdo ya. Counter Streak. Ah... Rango en un shooter. Uy, me... Ha quedado raro. Ha quedado raro, perdón. Ah... Le quería dar al 0, no al 9. No sé escribir. Siguiente. Rango en un shooter. Vale. El mejor título de la historia. Vale. Saludo con la mano. Esa chica guapa sale en todos los juegos del mundo. Vale. Tiempo de descuento para empezar la partida. Comentario serio. ¿Es lo que me pide? Parece que sí. Venga. Subes de nivel. Ah... Lo suyo... Mirada asesina. No tiene pinta de ser buena. Jejeje. Pierdo un puntito que se le va a hacer. En fin. Por lo menos es un primero en las impresiones. Vale. Ah... Mierda. Vale. Puedo hacerlo así. No queda del todo bien, ¿sabéis? Pero tampoco puedo hacer nada más. Procesar. A ver qué tal va. Récord. Todo lo que hago es un récord. Es como la vida real. Todo lo que hago es increíblemente bueno. Mi sonido es una mierda. Tengo que mejorarlo. Porque siguen a nivel 5 a estas alturas. Publicar. También es que tomo decisiones que no tienen que ver con el sonido. Unido, supongo. Venga. Vamos a comer. Y a dormir. Que al fin y al cabo, ¿en qué consiste la vida más que en trabajar, comer y dormir? Desde luego la mía, nada. Venga. Igual, antes de dormir debería ir a estudiar para volver a sacar otro 5, ¿sabéis? Y entonces dormir. Venga, vamos a hacer... Vamos a hacer eso. No le puedo dar a más velocidad, pero la verdad es que pasa todo a bastante velocidad. Igual sí que puedo. Y soy estúpido y no lo sé. Ah, sí, sí que puedo. Solo que soy estúpido y no lo sé. Guay. Venga. El Let's Play Counter Stake. Está subiendo. Streak, Streak, perdón. El Streak. No me acordaba ya de lo que era. Ahora está muy de moda este juego. ¡Madre mía! Para grabar algo así mejor encienda la cámara. Para acabar así no vayas el peluquero. Este es el barrio barrio. El rango barrio bajero. Que se muera de su peluquero. Bueno, las primeras impresiones del Counter Stake. La verdad es que esperaba con eso. Es los primeros vídeos de este juego. Ah, era una chica. Bueno, es una chica con mucha testosterona. Vídeos tipo las impresiones del Counter Stake. Ahora tienen gran interés. ¡Bien hecho! Margaret es una estudiosa. De... De los mercados. El guión de este vídeo es lo que más destaca. Es un Let's Play. No tiene guión. Vale. Ahora que recuerdo... Para. 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 Quiero que se pare el tiempo. No se para el tiempo. Vale. Ahora que recuerdo al poco de llegar a la nueva habitación. Decidí darle un toque personal. ¿Cómo que...? Vale. Sobre el PC. Bla, bla. Lo que tú digas. Pero en serio. Quiero parar el tiempo. Vale. Joder. Es que no quería que se pasase todo el tiempo a lo tonto. ¿Pero qué me viene a reñir? Si acabo de ir a clase. Venga. PC para ir de compras. PC para decoración. No quiero gastar el dinero en decoración. Es en plan ¿para qué? En la vida real me pasa lo mismo. No me interesa para nada la decoración. Es a lo... Con la cantidad de gastos que hay en el día a día. Como para gastar dinero en decorar. ¿Sabes? Vale. Le he dado a lo que no era. Atrás. Idea. O sea. Si tiene una función. Vale que sea bonito. Pero es que sea bonito porque sí. Yo no le veo caso. O sea. La papelera. Ve a la cocina y tirarlo a la basura. No seas perezoso. Idea era y sigue siendo la mejor tienda para comprar cualquier objeto de decoración. Eso sí. Lo de confirmar la compra desde el carrito de la compra. Aún se me sigue olvidando de vez en cuando. Ah. Alguna carta se escondía en algún objeto. ¡Mierda! Así que tendría que encontrarlas. O sea. Que quieren que las compre para encontrar esas cartas. Me cago en todo. Hola Rango. Quiero que me voy a ver un vídeo de un juego. Pero no sé cómo hacerlo. Vale. Sí. Lo hago por ella. ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Joder! 72 por hacer un vídeo de un juego. No sé usar Patreon yo. Está claro. Me llamo tu tutor y me... Pero si he ido a ayer. Perfecto. Cuando llegue a casa te envío el juego. Venga. Pues voy a comprar algo barato como la papelera. Para que me dé la... La tarjeta de marras. La... Venga. La lámpara de lava también. Y... Marcos de fotos. Como no sé cómo se llaman. Los voy a llamar Marcos. Venga. Comprar. Me he gastado un montón pero todos sean por las... ¿Quieres chatear? No. Tengo mucho trabajo que hacer. ¡Eh! Como la vida real. Este juego es más realista de lo que esperaba. Vale. Abrir. Y eso es lo de la chica. Y estas son las cosas nuevas que tienen. Que... Que tarjeta... Espera. No me digas... ¡Oh! ¿No todas traen algo? O sea que estoy desperdiciando dinero por algo que quizás ni siquiera funcione. ¡Oh! Me cago en... ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡Joder! Si lo llego a saber... Venga. A ver. Shameful Cheese. Este también estaba entre los nuevos. ¿Verdad? Vamos a hacerlo en primeras impresiones. ¿Por qué lo tengo a cero? Antes en gameplay tenía un 2. ¿Qué significa eso? Ah. ¿Los vídeos que ya he hecho sobre ese juego? ¿Lo mejor? Sí. Son los vídeos que he hecho... Vale. Son los vídeos que ya he hecho sobre ese juego. Muy bien. Primeras impresiones. Si primero hago el desplay y luego primeras impresiones se enfadan. Así que mejor no. Continuar. Shameful Cheese. Dick Cheese. Dios mío. ¿Qué cojones? Tengo que dejar... Tengo que dejar de ver Game Grumps. Dick Cheese. Tengo que dejar de... Me pasa a veces... Yo no soy muy de hecho de ver vídeos de juegos en YouTube. Pero hay ocasiones concretas en las que me da por ver Versus y Game Grumps. Y cuando me da es en plan de que me doy una maratón de que lo único que veo a lo largo del día son esas cosas. Aparte de trabajar y todo lo que tengo que hacer. Y ahora mismo estoy con Arin en la cabeza. Resumen de la partida. ¿Comentario sarcástico? Bien. Mis comentarios sarcásticos siempre funcionan. Desbloqueas un logro. ¿Explesión de felicidad? Tendría... ¡Sí! Genial. ¿Vale? Y... ¡Uh! Una más, una más. Pantalla de carga con consejos. ¿Comentario serio? Ni bueno ni malo. Muy bien. Siguiente. Hemos podido tener una más que nunca. Vale, entonces... ¿Qué debería hacer? Ponemos primero esta. Luego esta. Tal. Y tal. Por lo menos no hay ninguna negra. Ninguna negra, ninguna roja. Venga. Les metemos de esto. ¡Oh! Ya no me queda claro porque son más clips. Tengo que mejorar mi equipo de nuevo. En fin. Procesar. Cállate móvil. Que no me dejas en paz. El sonido sigue sin mejorar. Lo próximo que compre va a ser algo de sonido. Porque no puede ser esto. Publicar. Estás aburrido y no sabes qué hacer para pasar el rato. Llaman al teléfono. Comer chocolate. ¿Jugar con el... ¿Qué? Comer chocolate. Has empachado demasiado y te ha entrado el sueño. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Vale. Joder. Si lo cenó como chocolate. ¿Qué peligro tiene el maldito chocolate, tío? Venga. Vamos a dormir un rato. Y... Vale. Se está recuperando súper rápido y esto está así. Vamos a clase. ¿Qué? ¿Qué? No quiero que esto suene mal. Lo estaba pensando. ¿Qué pérdida de clase... De tiempo es ir a clase? En este contexto en concreto. Ir a clase es importante, niños. O sea... Que nadie diga el tema de... Oh, Rangu le dice a la gente que no es importante ir a clase. Sí que es. Pero en este contexto de que este tío sabemos que va a ser el mayor youtuber del mundo... Pues realmente está perdiendo mucho tiempo al hacer eso. Vale. Porque realmente nada de lo que aprende allí tiene nada que ver con la realidad. O sea, en la vida real ir a clase importa porque aprendes cosas sobre la realidad. Aquí no porque no... Oh, ya había salido hace mucho. Vale. Oh, más de dos semanas de la salida del mercado del Simulchis. ¿Y ahora haces una de las primeras impresiones? No tienes ni idea. El Simulchis es el mejor juego que he jugado. Ahora está muy de moda ese juego. Otro. Este canal está perdiendo todo el interés con todos los vídeos de las primeras impresiones. Eh. De la canción Simulchis. Simulchis. Es una can... Pensaba que era un juego. He hecho... Dos vídeos de canciones en vez de juegos. Debería explorar algo nuevo. Ya hemos visto mucho del Simulchis. Pero si no lo había usado hasta ahora. ¿O sí? ¡Qué divertido! Se lo está pasando bien. Ya, ya. Pero... ¿Qué coño ha pasado? Ha ocurrido algo raro. Vale. Voy a comprar equipo de audio. Y voy a ver... Y voy a ver qué pasa aquí. A ver. En World Tech. Montor, rotor, micrófono, cascos. Quizás es en cascos. No sé si será en cascos. Oh, Software Edition. Eso podría ser mejor. Ah, ya he comprado. Vale. Cascos entonces. Este tiene dos estrellas. Seleccionar. Me llega para quizás mejorar alguna otra cosilla. Pero no sé si mi torre podrá con ella. Monitor. Vamos a ver lo que pasa. Me he gastado básicamente todo el dinero que tenía. Así que esperemos que lo que pasa sea... Que vaya todo muy, 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 muy bien. Eh... Llegará en breve. Más me vale. Porque si no me voy a la mierda. ¿Qué puedo hacer mientras? Come. Vuelvete obeso. Como el del mundo real. Venga. Nuevo encargo disponible. ¿Cuál? Gameplay de... ¡Gameplay! Tenía que ser un gameplay. Y yo hice unas primeras impresiones. Vale. Pensaba que podía ser cualquier cosa. Menos mal que me di cuenta. Si no me iba a la mierda. Perfecto. Y ahora que ha llegado todo. Vamos a hacer un gameplay del Shameful Cheese. Super guay. Nuevo video de juegos. Shameful Cheese. Si sigue con el 92. Ahí, hombre. Gameplay. Empezar. Me hacía gracia eso. Que me decían que ya habían visto muchos. No sé. Supongo que en otros canales. Vale. Sin filtros. Esto sigue igual. No. Los cascos entonces ¿qué hacen? Me dan más potencia. Esperaba más potencia en general de todo. Por si son 15. Antes tenía 14, ¿no? Algo así. Es en plan... No he mejorado en nada. En fin. Tiene un 2 ahora. Así que supongo que es bueno que sea monodireccional. Igual es eso lo que hacen los cascos ahora. Configuración lista. Sí. Shameful Cheese. 1. Esta vez. Con aritos de queso. Sí. También he visto Dross en mi día. Vamos a ver. Esto es horrible. Si no lo entendéis no queréis entenderlo. Por cierto. ¿Quién es el Warrel que de verdad le pasa a eso? Porque me imagino que tienes que estar años sin bañarte para que ocurra eso. Vale. Pantalla de carga interactiva. Este era el del comentario sarcástico. Bien. Ah, si ya venía aquí, ¿no? Vale. Descubres un objeto oculto. Expresión de felicidad. ¿No? Joder. Yo me alegraría si ocurriese eso. Pantalla de carga. Comentario sin gracia. Comentario de otro tema. Es una pantalla de carga. Va perfectamente bien el comentario de otro tema. Venga. Siguiente. Entonces. Esta coincide. Y voy a tener que hacer así. Porque si no... Mierda. Bueno. Por lo menos más o menos en que... Se ha vuelto a estropear el PC. Oh, Dios mío. Vale. ¿Este no es el que quería? ¿Ha dicho que ese no era el que quería? Pero si estoy... Ah, no lo hice a tiempo. A lo mejor es que no lo hice a tiempo. Mierda. A lo mejor es que no lo hice a tiempo. Mierda, mierda, mierda. Nueva tarea de... Joder. Aunque no hayas ido al congreso conmigo. Quería proponerte si quieres compartir piso. ¿Hay disponible una habitación? ¿Compartir piso? No. No. Tiene pinta de que sería carísimo. ¿Hay disponible una habitación más grande que este? Diría bien... ¿Sería carísimo? No. Le he dicho que vale, pero... Me ha llamado tu tutor y me ha dicho que no has ido a clase. Vale. Para entrar al piso hay que pagar dos meses del... Jajajajajaja. Mierda, coña. Encima, tengo que reparar el puto... No. No, esto es como la vida real. Todos son problemas. Vale. Duerme un rato o algo. No, no, no. No duermas. Trabaja. Gana dinero. Veinte pavos. Venga. Juraría que antes se podía ganar más dinero con estos trabajos. Pero supongo que estaba demasiado roto. Y lo cambiaron para que tengas que ganar el dinero con los vídeos o algo. Aunque gano más dinero con los trabajos que con cualquier vídeo, ¿no? Pero bueno. Como en la vida real. Vale. Dormir. Igual es que cada vez que le mando a hacer una cosa después de mandarle ir a clase... Se deja de ir a clase o algo así. Igual es eso y por eso tengo este problema. Vamos a ver lo que pasó. Está padrísimo. No puedo dejar de ver este vídeo. Es que me desorino. Interesante. Interesante tu cara. Soy así de original con los insultos. Bueno, bueno. Parece que he descubierto a alguien que sabe editar vídeos. Enhorabuena por la edición. Este vídeo de gameplay del Shampoo Cheese. Me ha encantado verlo. Muy interesante. Tres mil y pico. Guay. Vale. Ya que está eso así. Vamos a hacer un nuevo vídeo. Y... Había como un barquito aquí. No sé qué significa. ¿Qué significa el barquito? Compartir... Ah, vale. No. Nuevo vídeo de juego. ¿Qué haces? Porque se ha ido al otro lado de la habitación. Igual es así como encuentran las tarjetas ocultas. Ni idea. Pero mira que perdí dinero si no tenían tarjetas estas cosas. 85... 100. Counter Streak. Gameplay. Empezar. Supongo que es en general. No solo en mi canal. Pero aún así. Que... No me digas que tengo que volver a empezar con el... Oh. Estaba mirando a ver que decía eso. Pero... Nuevo vídeo de juegos. Counter Streak. Gameplay. Empezar. Vamos ya. Todo va bien. Así yo creo. Gameplay 1. La MOAB. Eso es una referencia a los juegos de disparos, ¿verdad? Creo que si no... No sé. No estoy versado en memes de YouTube. Pero estoy convencido de que hay una cosa con la MOAB de juegos de disparos. No me pidáis más. Yo no juego a shooters. Nunca he sabido. Vale. Menú principal. Comentario serio. No. Tendría que haber sido sarcástico. El juego se bloquea. Eh... Mirada asesina. ¿Tiene que valer? ¡Venga! Ya iba siendo hora de que valiese alguna. Pantalla de carga con consejos. Eh... ¿Comentario de otro tema? Nope. Bueno, a lo mejor servía. Yo qué sé. Vale. Vamos pues. Entonces. Estasca. Trasca. Pasca. Lasca. Generalmente van a ir por orden, parece. Pero había veces en las que recuerdo que no. Vale. Démosles ahí. Genial. Tengo suficiente de nuevo. Procesar. Voy a batir otro récord. ¡Toma ya! Todo lo que hago bate un récord. Soy... Soy así de genial. Aceptadlo. Soy así de genial. Ya está. En fin. Publicar. Y al revisar el último vídeo que acabas de subir. Te das cuenta de que hay un fragmento del vídeo que se escucha mal. No se nota demasiado y arreglarlo llevará un rato. ¿Qué decides hacer? Arreglar. Es básicamente lo que hago siempre. Así que... Arreglarlo me ha matado. Arreglarlo me ha matado. Es... Básicamente el juego te está diciendo. No arreglen las cosas. Déjalas mal. Pero soy Rangu. La de vídeos que he resubido. Por culpa de que una parte estaba mal, macho. Si tengo tiempo siempre lo hago. No lo hago cuando no da tiempo o cuando daría un gran problema. He atravesado una pared. Ya estoy muerto. Soy un fantasma ahora. Vale. Ah... Eso. Solo lo hago cuando no tengo opción, básicamente. ¿Sabéis cuándo he tardado un montón en arreglar vídeos? Cuando me los reclaman. Me cago en todo. Uf. Eso sí que es terrible. He tenido pasado días enteros trabajando exclusivamente en eso. Para el final que quede peor que si estuviese normal. Pero, ey. ¿Qué se le va a hacer? Gajes del oficio. Venga. He descansado. Esto se está subiendo. Así que ¿qué más da? Vamos a trabajar un poco más. 35. Vamos allá. No sé ni repartidor periódicos. No sabía ni qué trabajo era, pero eso. Venga. Vamos a ver los comentarios de Counter Strike. Counter Strike. Bueno, parece que he descubierto a alguien que sabe editar los vídeos. Y una buena perla edición. El guión de este vídeo es lo que más destaca. Este vídeo de gameplay de Counter Strike. Me ha encantado verlo. Es muy interesante. Counter Strike es el mejor vídeo juego que he jugado. Está muy de moda este juego. Madre mía. No vayas tú al peluquero para que te deje el pelo. Oh, ya se lo había dicho. Vale. Continuemos. Venga. Estoy trabajando fuera. Guay. Ver resultado. ¿Qué significa? Oh, no había visto el resultado hasta ahora. Esta vez con aritos. Me había olvidado del título. Esta vez con aritos de queso. Muy bien. Parece que no ha ido nada mal el tema así en general. Guay. Nueva tarea disponible. ¿Qué es esto? Pongo un juego en tu vida. Tus juegos están pasados de moda. Ya no causa ningún interés en el público. No esperes más y pongo un juego nuevo. Ah. Esto ya está en todos hechos, ¿no? Me has visto. Canales a full. Sí. ¿Por qué no? Cero de dos mil. No entiendo. Consigo inscriptores para tu canal. ¿Otra vez? En plan que tengo que hacer lo mismo una y otra y otra vez para que cuente. Voy a estudiar porque si no me va a matar mi madre. Y veremos. Cinco mil suscriptores. No están subiendo mucho, pero teniendo en cuenta que llevo, qué sé yo, dos semanas siendo youtuber, son muchísimos. Así que genial. Vuelta al cole. El colegio, bla, bla. De acuerdo. Sigo ganando experiencia. Elementos desbloqueados. Por el nivel cinco, claro. Genial. Estas son cartas nuevas. Hola Rengu, quiero hacer un vídeo de un juego, pero no sé cómo grabarlo y editarlo. Sí, sí, lo hago yo. 120, sí, señor. Guay. Vale, estas son las nuevas. Ah, escoge. Tengo que escogerla. Consejo. Entradilla musical. Debería haberle dado a la entradilla musical. En fin. Te lo envío. Vale. ¿Tengo más? Sí, tengo más. Créditos finales. Saludo bailando. Con copyright. Uh, cuidado. Saludo bailando. Hay más todavía. Simple adiós. Uh, una para terminar. Eso estaría bien. La entradilla musical también tendría... Venga. Simple adiós. Vale. Créditos finales. Debería haberle dado entonces a la entradilla musical. Crítica humorística. Sí, por Dios. No dejo de hacer eso. Hay gente que se cree que cuando me enfado, me enfado muchísimo de verdad. La mayor parte de las veces solo estoy exagerando los aspavientos. La opinión siempre es la que digo. Pero exagero el... Yo, por Dios, no sé qué. Es en plan de... Nadie se pone así por un juego. No, es solo para hacer reír. Créditos finales. Pero si hay gente que se cree que me enfado de verdad y que se siente mal por mí. Es en plan de... No estoy... Yo me lo paso bien. No me estaría descojonando a lo largo del vídeo si no me lo estuviese pasando bien. Venga, créditos finales. Eso no lo había elegido ya. No sé. ¿Qué estoy haciendo? Porque le estoy dando a elegir, pero... Sigue habiendo lo mismo a veces. Entradilla musical. Guay. Esta era la que quería de antes. Ahora ya... No. Pues venga. Vamos a pillar... Me podría haber dejado pillarlas todas de una vez, si esto iba a ser el caso. Vale. Todas las cartas. Esta es tu colección de cartas. A medida que consigas nuevas cartas, podrás configurar tu mazo. Es hora del du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- Pensaba que había desbloqueado ahora más, ¿sabéis? Que se veían, pero supongo que no eran. Saludo con la mano. No puedes desactivar esta carta, tienes el número mínimo. Ya, ya. Cartas de transición, vale. Cuando tengan más cartas supongo que tendrá más sentido venir por aquí. Por ahora parece que todavía no tiene mucho caso. ¡Venga! Vamos a comprar algo nuevo. ¿Qué es esto? Labia. Consigues 6% más de suscriptores al hacer primeras impresiones. Análisis o unboxings. Vale. Y este me mejora esos, así que vamos a hacer eso. Uh, tiene niveles y todo de mejora, mola. Venga, este es el juego del amigo. Vamos a hacerlo ya. Es hacer un juego o hacer algo especial. Gameplay. De Fallout. ¡Ah! No he movido de juegos. Ahí viene la amiga rara aquella a la que dejé plantada la última vez. Oh, solo tiene 61, qué pena. Failout. Y tiene un barco, ¿por qué? Venga, gameplay. Empezar. Parece que si hago algo distinto a lo que el otro quería, a lo mejor es cuando se enfada. Puede ser. Continuar. Gameplay 1. Quiero volver. Vale. Es una referencia, dejadme. Aunque eso tendría que haber sido el 2, ¿no? Da igual. Vamos allá y a ver lo que sucede. Venga. Saludo con la mano. Porque qué voy a hacer si no saludar con la mano. Pantalla de carga interactiva. Comentario sin gracia. Como siempre. Tal. Encuentras un easter egg. Consejo profesional. A ver lo que pasa. ¿Eh? No. Qué pena. Resumen de la partida. Ah, no tengo. Comentario serio. Venga. También puede valer, aunque no sea lo óptimo. Siguiente. Me parece que esta vez hemos clavado bastante. Vale. Entonces. Este de aquí. Parece que este orden mismo vale bastante. Me duele que se quede eso así. ¿Hay alguna forma de evitarlo? Quizás si me... No. Tenemos el mismo problema. Sí, no... No puedo hacer nada al respecto. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ponerle de todo y procesar. Venga. ¿Batimos récord? ¡Récord! Dale ahí. Dale ahí. Public... Sigo con muy mal sonido. Tengo que mejorar... Tengo que usar más cartas que den sonido, creo. Nueva tarea disponible. Grabar el tal... Sí, sí. Ya... Ya eso. Arrango, quería proponerte si quieres venir al cine esta noche. No creo que el hype, pero me han dicho... Venga, vamos a ir al cine esta noche. ¿Por qué no? Ya que tengo el vídeo ahí a subir. Vestirse. ¡Uh! Puedo llevar traje para el cine especial. Vale. ¿Qué me puedo poner para ir a la cita? Una camiseta totalmente negra. Venga, voy todavía más aburrido que antes. Venga. No. ¡No! Velcro. No quiero volver a atarme los zapatos. Vale. Puedo ponerme lentillas. ¡Qué raro estoy sin gafas! ¡Ese ni siquiera soy yo! ¿Qué es esto? Una especie de medalla rara. ¿Pendientes? Vale. Ir al evento. Más aburrido que nunca. ¡Estoy súper cansado! ¡No! ¡Pobre yo! ¡No! En fin. ¿Qué se le va a hacer? Ahí viene la madre a reírme por ir a clase. ¡Ah! ¡Fuck you! No solo no voy a clase. Paso de ti. Venga. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿A hablar de cine? ¡Estoy súper cansado! ¡Oh! ¿Qué quieres que te diga de cine? A mí me da igual la peli. Estoy aquí porque le gusta mi pareja. ¿Qué cojones está? ¿No es la chica con la que vine yo? ¿Soy su pareja? Hablar de gente. A mí la gente me da igual. Yo voy a mi bala y me importa poco lo que piense los demás. Que soy gente social, pues vale. Me gusta. ¿De acuerdo? ¿Hablar de fama? No me conoces. Todo el mundo sabe quién soy. Todo el mundo va viendo mis vídeos. ¡Vaya drama! ¡Ah! Es una youtuber cualquiera. No es mi amiga, entonces. ¿Hablar del yate? No tengo ni idea de verdad. Pero en yate es donde va la gente con mucho glamour y gente de moda, ¿no? Vale. De acuerdo. Me está subiendo la amistad con la tal Judith. Venga. A hablar de moda, que parece muy pijita a ella. No me interesa la moda. Ya no me interesa la moda. Era muy estresante. Vale. Parece que yo he aumentado mi felicidad, pero ella la ha bajado. No. ¿Dónde está mi amiga? ¿Esta era mi amiga y es youtuber también? ¿O cómo va esto? Estoy súper hecho polvo. Es como la vida real. Siempre voy súper hecho polvo. Venga. ¡Oh! Tiene un photoshop. Venga. Voy a hacerme fotos. Voy a hacerme fotos. Soy yo el más famoso de todos. Venga. ¡A posar! Sí. Pon cara sonriente, Rangus. Como siempre. ¡Bien! Y me dejan hacerme fotos aquí. Ya está bien de posar. Pues a mí, que nadie te conoce. ¡Ja! ¡Qué cabrón! Has desbloqueado un nuevo tipo de vídeo. Empezar a tener fans y sentir la necesidad de compartir mis momentos con ellos. Ponerme delante de la cámara y dar mi opinión. Podría hacerlo en cualquier evento fuera de casa, simplemente pulsando sobre mi personaje. ¡Uh! ¿Puedo hacer un vlog? Venga, voy a grabar un vlog. ¡Ja, ja, ja! Un vlog. Saludo con la mano. ¡Hola a todos! Aquí Ramón, un nuevo vlog. ¡Qué cosa más rara! Te das cuenta de que la imagen está borrosa. ¡Uh! Comentario sarcástico. ¡Ja, ja! Aquí con mi nueva super cámara 20.000 Pro 4. Hablas de un tema súper interesante. ¡Ah! Comentario cantando. Las cosas interesantes se cantan cantando. ¡Haces mala cara! ¡Ah! Ya no me queda energía. ¡Siguiente! Ya la editaré cuando llegue a casa. ¡Ja, ja, ja! Pasando de todo. Venga, vámonos de aquí. ¡Oh! La vida es una mierda. ¡Ja, ja! Está tan cansado como yo estoy siempre en la vida real. Me gusta. ¿Esto qué? ¿Es una nueva presentación de una consola o algo así? Eh... ¿Premio Príncipe de Asturias? Vale. No. ¿Quién es esta? ¡Uh! ¡Qué kawaii esta chica! ¡Esta me sigue! ¡Entonces es mi amiga! ¿Entonces mi amiga es youtuber? ¿Cómo va esto? Hablar de Arrow. ¿Quién coño es Arrow? ¿Quién coño es Arrow? Nunca ha venido a verme, pero te juro que si viene algún día te he preparado un buen plan para meterle yo un buen... ¡Oh, Dios mío! ¡Flechazo! ¡Uh! Mi PC no se toca. ¿Quién coño es Arrow? ¿Será uno de los amigos o algo? Hablar de cocina. El otro día se me estropeó el microondas. ¿Ahora cómo voy a hacer un buen entrecote sin el micro? ¿Haces entrecote en el micro? ¿O eres muy pro o eres muy mala? ¡YouTube! Eso sí que le tiene que interesar, ¿no? ¿Vale? Hoy en día todo el mundo tiene un canal. Sí, la verdad. Incluso si no suben todo el mundo tiene un canal. ¿Al cine hacer regalos? No, ¿para qué le voy a hacer un regalo? Hablar de música. Yo de esos es poco, la verdad. ¡No soy cantante! ¡No puedo decirte nada! ¡Pregunta a alguien que tenga un canal de música, ¿no? ¿Y si te digo... Espada de madera armada? Vale. ¿Os imagináis? Venga. ¡Uh! ¡Qué tía más guapa! ¡Hola! ¿Quién coño es Arrow? ¿Y por qué le hablo a todo el mundo de él? ¡No! ¿Dónde está ese tío verde? Entró por la ventana y me dio susto de... ¿Será Arrow? El... 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 El de las flechas. No sé qué de la ventana. Esta tía también era bastante mona. Vamos a hablar con... Yo estoy aquí para ligar. Yo me hice youtuber para ligar. Se pega un cabezazo contra la pared en plan de... ¡Viene a hablar Rangu conmigo! ¡No! ¿Tú sabes lo que debe ser vivir en una mansión en el espacio? ¡Sos los elegidos pueden ir! Yo espero ser algún de ellos de un día. ¡Wow! Tiene aspiraciones demasiado altas para mí. Me rindo. Pero qué guapa es esta chica. Vale. Estoy... Estoy gimiendo mucho. Debería haberlo llamado... Moan, lo que fuera. Estos dos señores se están besando. Qué... Qué bonito el amor. ¿Puedo irme a casa? ¿Cómo salimos de... Me voy a morir de sueño. Ah... Es que me voy a morir. No... Me hago click a mí mismo, pero lo único que hago es seguir avanzando. Ah... Música, Arrow, hacer regalo... Ver perfil. A ver. Judith. Ranking 12. Relación más o menos. Superstar. Parece que su canal es de cocina o algo así. Aún no puedes contratar colaboradores. Pero sí, me sigue, pero debe ser mi amiga. Debe ser que en este... La vez anterior me suena que... También vine con la persona de tal. Ah... A ver, dinero. También vine con una persona de tal. Y... Y esa no era youtuber o algo así. ¿Tú sabes que debe ser vivir en una mansión en el espacio? Sí, sí. Ya lo... Ya lo... Me lo dijo otra persona. ¿Cómo me salgo de aquí? No sé salir de aquí. A lo mejor si sigo avanzando a partir del photoshoot. Llegamos de una vez por todas al cine. Me suena que podría ser ese el caso. Pobrecillo, se está muriendo. Morning times. Tiempos de gemir. Vamos allá. Venga. Vamos. Sigamos avanzando. Está por aquí la... Sí, está por aquí el cine. Entrar a la sala. Entrar a la sala. A mí nunca me invitan a nada. ¿Os habéis dado cuenta? A todo el mundo le invitan a eventos y a mierdas. Y yo tengo que ir por mi cuenta. Y es cuando voy, que es nunca. ¿Cuánta gente? Rápido, cojamos. Un asiento. Antes de que se llene. Vale. Aquí atrás. Siempre se ve mejor que demasiado adelante. A ver si descanso un poco o algo antes de morirme. Venga. Y... Ya me puedo ir a casa. Mola. ¿Puedo hacer un vlog mientras estoy aquí? ¿Puedo grabar ilegalmente la película? Hablar de dinero. Hablar del tal Arrow. No me lo has asustido ver. Entró por la ventana y me dio un susto de muerte. Además se me cagó el PC con el vídeo medio subir. O sea que hay un personaje llamado Arrow que se te puede subir mientras estás ahí. Mola. ¿Puedo molestar a esta persona? No. ¿Puedo moverme? No. No puedo ver la película siquiera. ¿Qué cosas puedo hacer mientras estoy aquí? Entradilla con logo. Uh, me gusta. Venga. Estoy en el nivel 6 ya. No me había dado ni cuenta. Crítica constructiva. Uh, un fundido negro. Eso podría molar. Venga. Crítica constructiva. Parece bastante bueno. También las hago de vez en cuando. Casi siempre son constructivas aunque me hagan enfadado. Saludo formal. No tanto que me haga el enfadado como que exagere el enfado porque hay cosas que sí que me enfadan. En fin. Fundido negro. Saludo formal. Saludo formal aunque no parece muy mío. Bueno, supongo que hola a todos técnicamente es un saludo formal. Pero no sé. Fundido negro. Venga. No sé qué es lo que hace que me den algunas y otras no. Si soy sincero. Entonces bloqueados. Bla, bla, bla. Muy bien. Pues... ¿Pasará algo si termina la película? O... No sé qué se supone que tengo que hacer mientras estoy aquí. Para ser sincero. Uh... Supongo que seguir hablando con esta chica o algo así. La gente me da igual. Yo muevo mi boli. Bla, 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 bla. Se enfada un montón conmigo siempre. No sé por qué. Hablar de citas. Uh, uh. Que me ligo una youtuber. Bla, bla, bla. ¿Qué quieres que te diga? El amor no existe. Solo sexo. Todas las relaciones que he tenido han sido un desastre. No estoy por relaciones en este momento. Quiero dedicarme a otras cosas. Vale. Lo que decimos todos los que acabamos de salir de una relación. Pero que después de un tiempo decimos exactamente lo contrario. Bueno, ya es suficiente. Me marcho. Antes de morir. Oh, mira. Descansé un poco al estar aquí viendo la peli. Mola. En fin. Buah, soy todo un youtuber, ¿eh? He hecho cosas sociales y todos. Después de subir el ruido. Dormir. Muy bien. Pues venga. Creo que voy bien encaminado. Todavía tengo que aprender un poco para ser el mejor youtuber. No, quería leer las... Las esas. En fin. Todavía me falta... Tu hogar. Todavía me falta para ser un gran youtuber. Pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo lo que se supone que tiene que hacer. Así que... Ya. Ya me diréis si veis vosotros también mi mejora. Y os parece que soy el más mejor youtuber del mundo mundial. Y llegaremos a ir al espacio. Y incluso hablaré con gente y todo. ¡Chao! Ayudadme en Patreon. Si lo hacéis os querré un montón.